Hola, soy Carlos Moya. Hoy no he podido estar en la presentación de este nuevo sistema de entrenamiento de ventilación con aire puro llamado Zonaire 3D. Pero quería compartir con todos vosotros los beneficios que obtenemos tanto yo como mis alumnos cada vez que venimos a entrenar a Omnia. Nos cansamos menos, nos recuperamos más rápido, respiramos mejor y rendimos más durante los entrenos y posteriormente en las competiciones. Gracias, suerte y un saludo desde la SD Tennis Academy.